que no tenga orgasmos, exactamente, es una trampita que hacen a veces pero la realidad es que no estamos acostumbradas y nos empezamos a sentir mal y vienen a mis clases y me dicen, él no termina, él dice que le gusta disfrutar mucho y a él le gusta mantenerse así mucho tiempo y entonces se supone que está bien pero no es así y aparte a veces confunden durar mucho con hacer lo mismo a la misma velocidad en distintas posiciones como si eso nos divirtiera mucho y lo único que sentimos es dolor y cansancio la circuncisión, la no existencia del prepucio ¿resta placer orgánico? ¿al hombre o a la mujer? a la mujer no, para nada el arrollamiento del prepucio no, no nos da placer, no nos enteramos no disminuye el rozamiento no, no, la verdad que no no está tan seguro usted doctora, perdónenme me contaron las malas cosas pero habrá tenido relaciones con algún goy habrá notado lo que pasó en su vulva cuando el prepucio se arrugó no, en realidad no nos damos cuenta, no nos ponemos absolutamente contesta no es fácil mirá que yo soy desafiante ninguna mujer se ha venido en todos estos años, ya hace 13 que me dedico a esto a hablar de ese tipo de dificultad y no, para nada, yo que he tenido a algunos hombres circuncidados y a otros no y la verdad que no he notado diferencia en ese punto si, cuando enseño determinadas cosas, enseño que determinadas prácticas se hacen con diferente presión de acuerdo a si está circuncidado o no porque una persona circuncidada tiene menos sensibilidad en ciertas partes y entonces hay que hacer más presión para ciertas prácticas menos sensibilidad en el grande exactamente yo igual, bueno no sé, tengo que hablar de mi experiencia en realidad vos te consideras de grande o de pequeño a los 30 años pero tenés, cuando te circuncidas de grande tenés todo un periodo de adaptación no, pero mamá mía una duda había a los 30 años pero porque fue de grande porque tenía problemas, me molestaba no sé, no sé tenías mucho miembro o poca piel no hay alternativa las dos cosas las dos cosas pero realmente no me impedía hacer nada pero yo estaba muy incómodo duele mucho, sí estaba muy incómodo y otra vida claro, pero es otra vida